Si yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga, guitarra dímelo tú Se vuelve cruda mentira lo que ayer fue tierna verdad Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga, guitarra dímelo tú Los hombres son dioses muertos De un tiempo ya derrumbado Ni sus sueños se salvaron Solo la sombra queda Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga, guitarra dímelo tú Guitarra dímelo tú 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 Gracias por ver el video.